no se realizarán actividades en torno al Día del Señor de Esquipulas. Marta Gómez de González, encargada de las actividades del Día del Señor de Esquipulas en la terminal de buses, zona 5 de la cabecera departamental de Huehuetenango, dio a conocer que las mismas fueron suspendidas por segundo año consecutivo. Estamos haciendo la novena del Señor de Esquipulas y luego en la mañana que se van a hacer las mañanitas y un desayuno que se le va a dar a la gente y luego el sábado que van a ver, el viernes que va a haber un baile aquí, allá de parte de los demás inquilinos. Pues sí, la verdad es que solo vengo aquí y la gente toda está preguntando y pidiendo que se haga algo, pero no se puede porque entonces nosotros estaríamos contribuyendo a que mucha gente se enfermara. Algunas actividades que se suspendieron son la elección de reina, elección de princesa maya y algunos campeonatos de fútbol que se hacían en el parqueo de buses extraurbanos del referido lugar. Con imágenes de Jordani Villatoro, reporta Daniel Méndez. La mayoría de actividades derivado al ingreso de la variante Ómicron en el país han tenido que ser ya sea suspendidas o bien realizadas de forma virtual con el fin de evitar más contagios de la pandemia. Es momento de hacer una pausa, pero enseguida estamos de regreso con más noticias. ¡Gracias!